Así es y vamos a continuar con nuestro amigo Mario C. Veo bien acomodado el Mario. Véngase pa' acá mi Mario tantito, véngase poquito pa' acá que hoy quiero hablar con él. Lo veo muy acomodado ya con la cordillón. No están ustedes pa' saberlo ni yo pa' contarlo, pero Mario lo conozco desde que estaba chiquito. Uuuuh, y más. Andamos batallando desde que estamos plebes, ya cuando éramos meseros, ya. En el gale, bueno se vale decir, son los gales ahí. Son los gales, estábamos pollos, ¿verdad? Mijo, te estamos hablando de 20 años. 20 años. 20 años atrás, fíjese. No nos saques la cuenta nomás. No, 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 andamos en la andadera. Así es, mi hija. Un gustazo volverte a ver, encontrarnos aquí Mario y pues, deleitanos con tu música. Ahí estamos, vamos a hacer, a ver una emperizada aquí. A ver, échale, échale ahí y acomódense. No, ya se acomodó. Es lo que te digo, pues que uno nunca sabe qué va a pasar. No, 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 son mañosos, son mañosos. Oye, José, y yo viene acomodada aquí, a ver quién sigue. No, 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 es que hay que ponerse ahí a modo, ¿no? Hay que acomodarse. Ahí le va el micrófono. Ok, vamos a escuchar a uno de los grandes amigos nuestros. Me voy a pintar la boca. Un invitado que no puede faltar esta noche. Tremendo Mario Secuaz. Mi acordeón, ¿dónde quedó? Mi acordeón, yo. Ya lo peñaron los plebes. Ya lo peñaron. Ya lo peñaron atrás. ¡Fernandito! Ahí se anda poniendo de acuerdo con los acordeones. Yo quiero mandar un cordial saludo a mi amigo, mi tocayo. José Lara, de Electrónica Lara. A su hermano El Cono y a su prima Yaneda hasta Mazatrán, Sinaloa. Un abrazo. Saluditos, mi compa. Y vamos a ver, ya están listos los plebes. Anda poniéndose de acuerdo con los acordeones. Y con las voces ahí. Ahí se va, Mario. Échenle ganas. Y nos vamos a recordar esta noche. Con mucho gusto. Con sabor a sonora. Mira. De los temas hermosos del catálogo. Se las enviamos esta noche. Yo. Yo moriría. Y que viva mi general Villa, Dios mío. Huevo, huevo. Para que la canten y le digamos salud. Otra vez trajo destrozado el corazón. De nueva cuenta. Por la causa de un amor. Que se ha marchado sin tenerme compasión. Llorar no es bueno. Mejor se lo dejo a Dios. Pero se toco con el gato con nosotros. No pudiste arrancarme de tu vida. Fuiste muy cruel. No te apiadaste, me sufrí. Y la nostalgia se hace más grande mi herida. Llorar no es bueno. Mejor se lo dejo a Dios. Así no va, Dios mío. Los cuadros cuelgan de las paredes. Como tú los dejaste. Y traigo esta cumbia morena. Para que bailes conmigo. Legado de los troneros. Sí, boludo. Uy. Eso. Y Laurita mató a su garza. Porque ya no la quería. Quise explicarle que era muy grande mi amor. Y al suplicar, tu orgullo se doblegó. Otra en su rostro la sonrisa dibujó. Y aunque por él, destrozado el acordeón. Como pudiste desarrantarme de tu vida. Fuiste muy cruel. No te apiadaste, me sufrí. Y la nostalgia se hace más grande mi herida. No cabe duda. Que por ti voy a morir. Los temas bonitos que no pueden faltar. Con sabor a sonora. Vario Secuaz. Puro sabor a sonora. Vario Secuaz. Vario Secuaz. Vario Secuaz. Vario Secuaz. Vario Secuaz. Adelante. Vario Secuaz. Vario Secuaz. Luis Rosas. Y el maestro Rosendo Amparano. Qué fiestón. Qué fiestón. Qué fiestón, la neta.